A la señora vicegobernadora de la Pensa de Neuquén Vista derecha Acercándose al palco oficial En el marco del octopésimo segundo aniversario de la ciudad de Cundecó Recibimos las autoridades Señora vicegobernadora y presidenta de la Honorable Legislatura de Neuquén Gracias por ver el video De la misma manera procederá al saludo Señor Intendente Municipal Profesor Ramón Solano Río Seco A continuación de la misma manera Se procederá al saludo de la señora vicegobernadora Doctora Ana María Pechen Agrupación 22 de Octubre Querido pueblo de Cutralcó Tengan ustedes muy buenos días Muchos días Señoras y señoras y señoras y señoras y señoras y señoras y señores Ahora ¡Gracias! 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 De Copesco hacer lo propio en la colocación de la ofrenda floral. Como así también, presidentes e integrantes de la Cámara de Comercio y Turismo y Producción de la ciudad de Cutralcó y Plaza Huincún. Y a la memoria de nuestros primeros pobladores, minuto de silencio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios de la historia, Dios que sigue siendo Padre y Madre, te damos gracias y juntos con Salmista, te decimos. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres eterno, tu amor. Aquí estamos, tu pueblo, con la historia, 82 años de vida. Queremos agradecerte por todos los beneficios recibidos. Queremos agradecerte por tu presencia viva en cada uno de nosotros, en nuestras autoridades, en cada persona que forma parte de la historia de este pueblo. Te pedimos en este momento otra vez más que tú nos bendiga, bendiga este pueblo, bendiga esta madre tierra que de alguna forma nos has regalado para poder colaborar contigo en una sociedad mejor. Señor, te pedimos otra vez más que bendiga todas las autoridades, todas las comunidades, todas las personas en este pueblo, para que de alguna forma podamos algún día ofrecer siempre lo mejor para el crecimiento de este pueblo. Te damos gracias, Señor, por todos y queremos vivir y queremos comprometernos a seguir trabajando juntos contigo para un buen crecimiento de este pueblo. Te pedimos a ti porque tú eres Dios que vive Irene por los siglos de los siglos. Amén. Señor Vicegobernadora, querida Ana, señor Presidente del Consejo, señor Intendente de Electos, señores diputados que nos están acompañando, señores concejales, amigos, vecinos, amigos de las escuelas, alumnos, vecinos de distintos barrios, abuelos, abuelos de la tercera edad que por allá los veo, feliz cumpleaños, sobre todo 82 años, un fuerte aplauso para ustedes, para Cutrancó, para que siga creciendo, para que sigamos juntos, para que sigamos unidos. Decirles que esta es la última oratoria de estas dos gestiones que llevo en la ciudad. Primero agradecerles la confianza, agradecerles el trabajo cotidiano y mancomunado que hemos hecho en cada rincón de nuestra ciudad, en cada barrio de nuestra ciudad, llevando la cloaca, llevando el agua, llevando el pavimento, llevando un espacio público, llevando a nuestros hijos a la universidad. Este es el proyecto que nosotros planteamos y es el proyecto que queremos para Cutrancó. Nosotros siempre decíamos que tenemos que pensar una ciudad a 50 años y pensar una ciudad a 50 años significa planificar, significa no quedarse en los cuatro años que tiene un Intendente, porque un Intendente está siempre de paso por la ciudad. Tenemos la obligación de pensar una ciudad para los próximos 50 a 100 años. Y eso es lo que tratamos de hacer pensando en la planificación, pensando en la infraestructura, pensando en el desarrollo, pensando en los parques industriales y también pensando que somos parte de un país, que esta última década ha sido transformadora en nuestro país y que hemos recibido parte de esa transformación como fue la recuperación de YPF, que ustedes saben lo que nos duele y lo que nos dolió YPF cuando las privatizaron y cuando quedaron nuestros padres y nuestros abuelos sin trabajo. Por eso decirles que es un día para festejar, para estar contentos. ¡Feliz cumpleaños Cutrancó! ¡Que Dios bendiga Cutrancó! ¡Muchas gracias! A continuación, escucharemos las palabras a cargo de la señora vicegobernadora y presidenta de la Honorable Legislatura del Neuquén, Doctora Ana María Pechén, en ejercicio del Poder Ejecutivo Provincial. Querido amigo Intendente Ramón, querido pueblo de Cutrancó, a todas las autoridades presentes, los diputados, los concejales, todos los miembros del Poder Ejecutivo Municipal, Provincial, a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y a todos los vecinos y vecinas. Para mí es un honor hoy representar al Gobierno de la provincia de Neuquén y estar hoy, como siempre, con ustedes, celebrando un año más de Cutrancó. Para mí, como para Ramón, es también un día muy especial. Es el último aniversario que voy a estar con ustedes como vicegobernadora. Y por eso quiero agradecerles. Agradecerles a ustedes el acompañamiento, todo lo que hemos construido juntos en estos años. Y felicitar. Felicitar a José, como Intendente Electo, con quien hemos compartido cuatro años en la legislatura. Felicitar a los concejales electos y desearles que la próxima gestión, que empieza a partir del 10 de diciembre, nos encuentre unidos, luchando por Cutrancó, luchando por Neuquén, luchando por una Argentina que tenga un futuro de progreso para todos y todas. Quiero también hacer una mención especial a los diputados con los que compartí la Cámara durante este tiempo. A Pamela Mucci, a José, también a Eduardo Benítez, a Daniel Anders, a Daniel Baum. Porque realmente los han representado con hidalguía, luchando por su localidad, más allá de los colores políticos, y entendiendo que una gestión legislativa se hace por sobre todas las cosas cuando se acuerda, cuando se vive en armonía, cuando se pueden planear políticas de Estado desde el conjunto de las miradas de los distintos partidos políticos, pero por el bien de la sociedad. A todos ellos, infinitas gracias. Las leyes que hoy tiene el pueblo de Neuquén fueron merced a ese trabajo conjunto, a la mirada que tuvieron sobre la justicia, sobre la educación, sobre el medio ambiente, sobre todos los temas que pudimos abordar en conjunto. Y recordar claramente, como lo hacía Ramón, que esta localidad, como todo Neuquén, que es una localidad de luchadores, de gente que pelea desde el corazón por aquello, por lo que cree, que nació despojada, cuando se los apartó de alguna manera de algún sitio, que era una reserva de YPF y se instalaron en este lugar, y pasaron a ser desde el barrio nuevo a Cutralcó, siempre lo hicieron con lucha. Con lucha contra el desierto, contra la falta de agua, contra las enfermedades, pero vinieron las escuelas, vinieron los hospitales, vino también el agua. Ese acueducto San Isidro Labrador, que Sabino siempre reclamaba con tanta energía, hoy es una realidad y la hemos construido entre todos, con mucho esfuerzo, por supuesto. También hemos construido escuelas. Y tal vez es la primera vez que yo celebro desde los últimos años de historia que el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial y el apoyo del Gobierno Municipal le dan a la educación el mejor presupuesto de toda la historia, a nivel nacional, a nivel provincial y también a nivel municipal, con el apoyo que nos has dado desde tu municipio, Ramón, para poder ampliar, mantener y sostener las escuelas que son tan importantes para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para que tengan un futuro mejor. También quiero compartir con ustedes que gracias a esa articulación de Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, hoy celebramos aproximadamente la construcción de 50 escuelas en la provincia, primarias, secundarias, jardines de infantes y también escuelas especiales. Y sé que aquí celebramos también la construcción de la Escuela Laboral Especial Nº 1, que también está en construcción y significará para nuestros niños especiales un lugar de talleres ejemplar para que puedan construir un proyecto de vida y tener, sin duda, salidas laborales que tan importante es para ellos. Así que este encuentro, ¿no es cierto?, esta convivencia que hemos podido tener demuestra que la Argentina necesita de estas épocas de paz, épocas en que nos podamos sumar desde las distintas miradas políticas y empujar por el desarrollo, por el crecimiento, por aquello en lo que queremos. Un hospital como el que ustedes tienen, este hospital de Cutralcó, que es modelo, que le han envuelto la sonrisa en su programa de caritas felices a tantos niños de la provincia y de lugares aledaños, es también un ejemplo de trabajo con su gente, sus médicos, sus enfermeros, sus trabajadores, como también es la gente que trabaja en seguridad y todos los que desde el municipio, desde la provincia, contribuimos en el trabajo diario de todos ustedes. Por eso, simplemente, en este último aniversario que compartimos juntos, quiero decirles, aquí estamos, tenemos diferentes miradas políticas, pero desde esas diferentes miradas políticas, desde el acuerdo o desde el desencuentro, siempre estará tendida la mano, Ramón, la mano de un amigo, porque la política a veces no se para, pero la amistad siempre nos une. Con todo cariño, felicidades, Cutralcó, y siempre estaremos presentes desde este lugar de funcionario o desde allí, simplemente desde Ciudadanos. Siempre los voy a llevar en el corazón. Muchas gracias. La señora vicegobernadora y presidenta de la Honorable Legislatura de Neuquén en el ejercicio del Poder Ejecutivo Provincial, doctora Ana María Pechén. Seguidamente, se adoptará el dispositivo para el desfile cívico-militar. La agrupación 20 de octubre, firmes, al hombro, op, derecha, red. Salacándose al palco oficial, la banda del Ejército, Grupo Artillería 16. Cargó el primer de primero Iván Marchete Cargó el primer de primero 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Feliz cumpleaños a cargo de la banda del Grupo Miserio XVI su director, su mayor Peña Loza Miserio XVI 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 Frente al palco oficial la banda de la policía del Neuquén a cargo del oficial principal Alejandro Curelles Frente al palco oficial el patrono de la ciudad de la parroquia San Juan Bosco ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Él! La confirmación y de la misma manera ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! Acercándose al palco oficial y bienvenidos a celebrar los 82 años de la ciudad de Cutralcó hogar de ancianos Carmen Funes Municipalidad de Cutralcó de la ciudad de Cutralcó de la ciudad de Cutralcó Los abuelos de los barrios Anzano, la señora independiente y su labor hace 8 años de gestión. Haciendo su paso frente al muerto oficial, celebrando los 22 años de la ciudad de Cuniacó. Las presentaciones dependentes de la municipalidad de la ciudad de Cuniacó. Por el minuto, el desfile Cidro Nacional. Frente al muerto oficial, cuáles son. Sin rito. Los niños, al cuidado. y nacionales en esta oportunidad también en San Felipe en el lado del centro de llano cuarto de gratuito de sol todo el niño que viene desde los cuatro meses a los cuatro años de edad los cuatro años de edad frente al baile policial en San Felipe 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 saludando saludando las autoridades a la cuenta de tres uno dos tres suelta de todo en San Felipe en San Felipe en San Felipe alegría alegría de vivir en San Felipe 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 la presencia la presencia escuela primaria número 102 en San Felipe en San Felipe en San Felipe la presencia número 111 en San Felipe en San Felipe en San Felipe Escuela primaria número 142. Escuela primaria número 143. Escuela primaria número 142. Escuela primaria número 172. Escuela primaria número 152. Escuela primaria número 172. Escuela primaria número 182. Escuela primaria número 182. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 51 Comunidad Educativa Número 1 Margarita Salina de Paez Instituto de Formación Docente Número 1 Entre al palco oficial Así también Instituto Superior de Formación Docente Número 14 Hacia lo propio Instituto de Formación Profesional Número 22 Agradecemos la presencia de la Escuela Superior de Enfermería Cruz Roja Argentina Cargaría del Plazo Gü await ¡Gracias! Agradecemos... ¡Gol! ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Ahora ya! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hacia la persona con discapacidad, según el nuevo paradigma fijado en la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.